Ok, vamos a ir por ahí también un tema de los que se vienen viejo, como no Saludete, saludosa que está pisteando viejo, ánimo Se llama Tipo Tren viejo, vámonos Como Tipo Tren viejo arremangando, el peso de abajo pero va escalando El tipo se ve bien de cuidado, se muerde la plaza todo controlado Con eso la flor cuenta con respaldo Revoto el flemón a la santa muerte, pues entre las calles sale de repente Agilo el sabor de mi componente, con un pase doy al cerebro le agilo para trabajar Se visten caliente Chitón, si lo ven, porque anda calmado Respiren tranquilos, si están de su lado Se quita el estrés, anda relajado Con un buen cigarro se viaja a lo extraño Pero su labor Nunca ha descuidado Puro Puro Recuerdo al viejón a sus amistades Cuando la lojera llegaron en el día Se puso a pensar en salir adelante Se puso una meta que no hay que no lo pare ¿Cuál es su razón? Le gusta el desmadre Le gusta el avión, que son vitaminas Lo que está de moda, eso sí lo anima Una que otra vez se alumbra la vida Lo que está de moda, eso sí lo anima A cualquier cabrón, eso lo domina Siempre estoy al cien, equipo y amigos Pero si te enlistan, 3D en el vino El tipo se va, se le va el llamado Informa a los radios que este con galpino No hay que descuidar Chitón, si lo han visto